El teléfono 0800-FISCA-00, 0800-3472-200. Igualmente quiero informar de las acciones que ya hemos desarrollado desde que estamos apoyando al Ejecutivo Nacional en todas estas acciones, que hemos citado algunos dueños de negocios, los cuales no acudieron al Ministerio Público, lo que nos obliga a adoptar métodos coercitivos, es decir, solicitar la privativa de libertad contra ellos. Lo cual ya ejecutamos. Igualmente las personas que aparecen en un video de unos hechos ocurridos en Carabobo, ya las estamos llamando para que acudan al Ministerio Público. Y si no concurren, igualmente lo haremos concurrir con la fuerza pública, porque no vamos a permitir que haya una alteración en el país. También informo que hasta este momento tenemos 28 personas privadas de libertad. Se han librado 10 órdenes de captura y tenemos una ocupación temporal de 3 negocios hasta que se han... Bueno, hemos perdido comunicación con la Fiscal General de la República, hizo un llamado al pueblo...